Doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, señoras y señores y regidores de la Municipalidad de Miraflores, señor Jesús Alzamora, actor, escritor, mago y exitoso conductor de televisión, señores presidentes y miembros de juntas vecinales, vecinas y vecinos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra charla Miraflolina sin acceso restringido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias al alcalde por presentarme de esa manera tan cariñosa. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, mejor así. Eso se está moviendo. Bueno, apenas me invitaron a venir aquí, la verdad que me sentí muy orgulloso porque si hay algo de lo que yo siempre saco pecho es de ser peruano y de ser miraflorino porque yo nací de Miraflores, he vivido toda mi vida en Miraflores y realmente amo este distrito. Así que es para mí un lujo y un honor poder estar aquí hablándoles a ustedes básicamente para contarles una pequeña historia que es un poco lo que yo terminé haciendo en mi vida y que me gustaría comentárselos para que si alguno de ustedes que todavía tiene alguna duda de repente sobre qué camino seguir pueda tal vez aportar un granito de arena. Así que la municipalidad ha preparado un video muy gentil mío así que a riesgo de parecer egocéntrico voy a pedir que lo pasen y espero no ponerme rojo con lo que vea. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Basta que veas fútbol una vez en alta definición para que no quieras volver a verlo de otra manera. Es como tener cada detalle en tus manos. Bien, estás libre. ¿Estás bien? Sí, no me pasó nada. Gracias a Dios. Gracias a ti. Una exposición en el Centro Cultural Ricardo Palma de dos grandes artistas, Eran Mogón y Humberto Saldarrea. Él sabe más que... ¿Tú sabes lo que es Virofusión? ¿Qué vas a saber? Básicamente si no está pegado en las redes... Creen que no viven... Creen que no viven, pues. Yo vivo, vivo. Además, soy feliz. Por tanto, hoy en Acceso Restringido, el road. Pero, ¿sabemos realmente qué hay detrás de un buen aceite de oliva? Aquí se reparan y construyen barcos, fragatas, buques, hasta puentes. Sí, gigante. Y hoy vamos a ver cómo lo hacen aquí en Acceso Restringido. Y hoy vamos a ver cómo lo hacen aquí en Acceso Restringido. Una cosa con la que aprendí, mi primer efecto que me enseñó Pore y el cual yo no creía que podía pasar. Dos esponjas, ¿sí? Una, dos. Coges una de la mano izquierda, la voy a poner muy claramente en la mano izquierda, y la otra la voy a poner en la mano derecha. Te voy a pedir que abras tu mano, por favor. Voy a colocarte esta esponja, ¿sí? Fuerte, y vas a cerrar fuerte. Ok. Vamos a tratar de hacer un viaje medio mágico, ¿sí? Uno, dos. No me digas que está la otra. Abre la mano. ¿Están las dos ahí? Increíble. Creo que es bueno levantarse cada día agradeciendo lo que uno tiene y irse a dormir agradeciendo por haberlo tenido todo ese día. Qué bonito, qué bonito el video, de verdad, me emocionaba verlo. Bueno, lo que quería que vieran era que, definitivamente, como ya dijo Jorge hace un momento, yo hago muchísimas cosas. Tengo la suerte de poder vivir haciendo las cosas que me gustan. Y todo eso que vieron ahí, toda esa consecución de cosas y de oficios extraños, empezó cuando yo tenía seis años. Yo vivía aquí nomás, a unas tres cuadras, en la misma Larco incluso, en la cuadra 7. Y una mañana estaba caminando con mi papá y con mi mamá en el cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Larco. Y vi un tumulto de gente que gritaba desesperadamente a un edificio. El edificio era el Hotel Hacienda, que existe hace el día de hoy. Y todo el mundo estaba gritando, yo no sabía por qué, a una ventana. Yo no tenía idea qué era lo que estaba pasando. Entonces le pregunté a mi papá, papá, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿A quién están gritándole? ¿Qué ha pasado? Y él me dijo, son unos mexicanos que han venido. Y yo le dije, no entiendo por qué la gente está gritando. Lo que pasa es que son fanáticos de este grupo de música mexicano. Son cantantes y ellos hacen una canción, una música, un grupo, etc. Y se llama un magneto. Eso para mí fue fascinante. Porque yo no podía entender cómo unos mexicanos, que ni siquiera vivían aquí obviamente, y que solamente pasaban de gira, podían captar la atención de tantas personas y hacer que tantas personas deliren solamente con que ellos saquen la cara por la ventana y saluden. Eso me marcó. Y desde ahí dije que quería ser cantante. Claro, no tenía yo la idea de qué era ser cantante, que había que estudiar la voz, que era una carrera seria, a pesar de que sea artística. Pero lo primero que hice fue pedirle a mi padre que me compre una videograbadora. No sé si se acuerda, pero me compré una videograbadora roja con un micro muy pequeño, en el cual yo cantaba todo el día. Ponía la pista, ponía rec y me ponía a cantar. Cantaba bastante mal, pésimo para decirlo, ¿verdad? Pero lo importante de eso es que tuve el disparador necesario para poder reproducir un poco lo que yo veía en ese edificio cuando los chicos estos de Magneto estaban ahí siendo idolatrados. Ahí descubrí que lo que realmente me gustaba era el aplauso, el elogio. Y eso creo que es porque, por mi condición de hijo único tal vez, no había hermano con quien jugar, no había hermana con quien jugar, entonces quería que todas las miradas se centren en mí. Y mucho tiempo después descubrí que esta característica me podía llevar a otras cosas. Cuando tenía esta grabadora me gustaba que todos me vieran y quería demostrarles a todos, mis tíos, mis primos, a mi familia, que yo iba a ser un gran cantante. Incluso lo decía. No tenía claro por qué, pero amaba que me aplaudan, que me endiosen y que me digan que cantaba muy bonito, cuando en realidad no lo era. La verdad que cuando oía las grabaciones de Magneto, no entendía en mi cerebro de seis años por qué cuando yo cantaba no se escuchaba igual que cuando cantaba el cantante de Magneto. No era corda la música, mi voz se oía demasiado aguda, pero igual la gente me aplaudía, mis tíos, mis primos, incluso me daban por ahí algún solo, un abrazo sencillamente. Entendí rápidamente entonces que lo que me gustaba, repito, por mi condición de hijo único, era llamar la atención. Así de sencillo, un vanilloso total. Y ahora que lo veo de lejos me doy cuenta que fue un primer impulso. Cuando entré al colegio, lo primero que me di cuenta era que me gustaba mucho jugar fútbol. Y dije, bueno, ha nacido el primer futbolista cantante del Perú. Fue pasando el tiempo y estas continuas ganas que yo tenía de diferenciarme, de ser mejor, de que me aplaudan, se fueron haciendo un poco más agudas. Fue algo más, no sé, yo me daba cuenta, ¿no? Me gustaba sentir eso cuando metí un gol, ese reconocimiento. Así que seguí jugando y con el paso del tiempo mejoré bastante. Tanto así que en un verano me inscribí en una academia de fútbol, yo soy hincha de Alianza, pero me inscribí en la academia de la U porque en la Alianza, según corría el mito, solamente podían ir chicos que fueran negros, de color negro, y me parecía una tontería, no lo entendía, pero así lo repetían en el colegio. Así que fui. Después de tres meses de jugar en la U, me llamaron para jugar en la filial del equipo y yo ya estaba pues extasiado, iba a ser un futbolista famoso. ¿Cómo es la vida? Que rápidamente, en el primer entrenamiento de la filial, tuve un encontrón jugando fútbol, me barrí limpiamente a un chico que ahora es futbolista, no voy a decir su nombre, pero efectivamente era un chico un poquito más flaco que yo, de raza negra, como dije, y yo le quité la bola limpiamente, pero el técnico paró el partido, nos llamó a todos, y se me acercó y me dijo frente a todo el mundo que yo no podía hacer eso porque yo era blanco y que tenía que respetar a él, jugador de color negro, porque es el color más importante que tenía en nuestro país. Un chico de pues 12 años, 10 años, no entiende muy bien eso, ¿no? Y me dijo que no lo volviera a barrer. A la siguiente jugada, lo primero que hice fue ir a barrerlo. No fue foul, pero le quité la bola fuertemente y mi destino como futbolista más famoso de la U terminó. Me sentí discriminado por ser blanco y fue algo que me acompañó o que reconocí mucho en esa sociedad y creo que es algo que hay que combatir. Y aprovecho para tocarlo así de lado nomás un momento. Cuando acabé el colegio, ya teniendo en mis venas la sensación de que no iba a ser cantante porque era muy malo, pero sentía que podía ser todavía futbolista, entré a estudiar por presión, guión, sugerencia, derecho, de mi padre que estaba sentado ahí, a la Universidad de Lima. Él siempre me dijo que debía ser abogado para defender las causas justas. Y yo lo repetía desde que tenga uso de razón. Así que como no me gustaban los números, opté por eso. Pero lo que me encontré en la universidad no era lo que yo esperaba. Lo que más me gustó fue la libertad, el hecho de no tener que ir con uniforme, el hecho de que hayan chicas, yo venía de un colegio donde solamente habían hombres y era un mundo aparte para mí, y la opción de poder tener a mis amigos en todo momento cerca. No encontré mucha motivación, sin embargo, en los cursos de derecho. Sentía que la mayoría de personas que estaban ahí estaban bastante ávidas de algo que yo no relacionaba con el derecho, como defender las causas justas, sino que era una ambición un poco más cercana al poder, a tener la razón, por ejemplo. Así que poco a poco me fui frustrando un poco las clases de derecho, me fui ensimismando y alejándome de los cursos. Yo no sabía qué hacer porque estaba muy lejos de ese aplauso inicial que yo había deseado cuando escuchaba a los chicos de Magneto o cuando era futbolista. Así que decidí sencillamente retraerme. Iba a las clases, algo que no recomiendo, con unos audífonos, escuchaba música y veía alguna revista mientras mis profesores daban las clases. Alguna vez incluso discutí con un profesor, que es el doctor Nakazaki, por eso, que en verdad era una falta de respeto de mi parte, pero era algo que yo no podía decidir, simplemente lo hacía porque no tenía otra opción. Hasta que un día, siempre llega un día, las historias, una amiga mía de la facultad llevó un libro de literatura. Se llamaba Cartero y el protagonista de esta historia estaba mucho más atrapado que yo en ese momento. Era un tipo que tenía realmente todo tipo de frustraciones y al leer esa historia me sentí totalmente identificado. Me sentí por fin vivo, reanimado y decidí que leería toda la obra de ese escritor y además me encontré con que en la universidad había una muy buena biblioteca de la cual yo podía sacar libros gratis, así que por fin algo bueno en esa universidad. Empecé a escribir, escribir, escribir después de leer mucho porque quise ser escritor. Iba a ser un cantante, futbolista y escritor. Claro, no sabía escribir, entonces mis cuentos eran bastante malos. Las oraciones eran previsibles, las historias no cerraban y no me iba muy bien con la literatura tampoco, pero algo se estaba formando. Algo, yo no sabía qué. Luego de un tiempo en la universidad, gracias a que jugaba todavía a fútbol, me llamaron para un equipo de futsal. Siempre fui bueno para eso y aproveché esa oportunidad del futsal para conocer a un amigo mío, que terminó siendo amigo después, que era mago. Su manera de ganarme la vida me parecía increíble. Yo venía de hacer muchas cosas a la vez, muchas cosas raras, y él se ganaba la vida siendo mago. Así que decidí, bueno, futbolista, cantante, escritor, vamos a ser mago también. No tenía la responsabilidad y la mente de lo que esos oficios significaban. Para mí eran solo etiquetas que podía ir agregando, como quien agrega un poco más de agua en una jarra. Obviamente él no me quiso enseñar magia, ni ninguno de los amigos que tenía ahí alrededor, pero hubo uno que necesitaba algo que yo tenía. Este chico era muy bueno haciendo magia, pero carecía de ciertas habilidades para comunicar que yo, gracias a mi formación en la carrera de Derecho, sí tenía. Así que el intercambio parecía obvio y todo el día empezamos a parar juntos para yo enseñarle a él la forma correcta de comunicarse y él enseñarme a mí trucos de magia. Después de jugar al mago por algún tiempo, me convertí en uno de verdad. Descubrí que la magia era un oficio que realmente te podía dar un poder, que era el poder de ilusionar a las personas, hacerlas sentir mejor, divertirlas, entretenerlas, generar emociones. Y rápidamente, con la magia, recibí lo que más me gustaba, que era el aplauso del público, la atención, el reconocimiento. Por un momento, todo el mundo me miraba a mí y yo gozaba con eso. Estaba fascinado, pero aún faltaba algo. Sabía que para ser un book magro había que ser reconocido y sabía que el único lugar donde le dan crédito a un artista, desgraciadamente, es en la televisión. Y parece que fuera todo muy calculado y que lo hubiera tenido todo previsiblemente en mi cabeza, pero así se fueron dando las cosas. Un día, llamaron a un amigo para que vaya a debatir a un programa de televisión sobre los oficios que debe tener un hombre en la casa. No sé, cosas como arreglar una tubería o de repente freír un huevo, etc. Yo en la casa no tengo ningún oficio, soy un completo inútil, no sé hacer absolutamente nada, de verdad no sé ni siquiera freír un huevo. Y eso fue lo que aproveché para ir a ese programa y ser medianamente simpático. Luego de ese programa, el productor del mismo me contactó para que yo haga un casting para un programa que se iba a hacer que se llamaba Acceso Restringido. y posteriormente, luego de eso, para el programa Polizontes. ¿Qué quiero decir con toda esta historia y con toda esta introducción a lo que les quiero contar? Que yo no tenía la menor idea de que cada una de las cosas que iba haciendo puntualmente y que a veces se contraponían una con otra iban a terminar estando conectadas. La conexión que se dieron en estas cosas, en estos oficios, en estos trabajos que yo tenía fueron marcándome poco a poco ciertos criterios. Eso quiere decir que en algún momento, cuando los puntos se conectaron, si yo no hubiera sido un jugador de fútbol, no hubiera sido mago. Si no hubiera sido mago, no hubiera sido conductor de TV. Y si no hubiera sido abogado, jamás habría llegado a aprender magia. De tal manera, las cosas se fueron conectando para que yo pudiera hacer lo que a mí me gustaba. Pero lo que quiero decirles es que lo importante de esto no es sentarnos a que las cosas pasen y a esperar de repente a que me venga la inspiración. Yo tengo un maestro muy querido argentino que se llama Mr. Daba y que tiene la teoría de que la emoción tiene que estar en acción. ¿Eso qué quiere decir? Que está bueno decir pues, Diosito, por favor, ilumíname, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero tienes que hacerlo. Mi mamá siempre tiene una frase que es al señor rogando pero con el mazo dando. Así que es algo así. Hay que ir por los objetivos y perseguirlos. No hay un oficio correcto. No hay una sola manera correcta de ganarse la vida. No creo que haya un solo camino. Lo más complicado está en encontrar cuál es tu principal capacidad y poder maximizarla. A todos ustedes les debe haber pasado alguna vez que han dicho bueno, yo soy un artista frustrado, yo soy un pintor frustrado, yo soy un tal frustrado. Y creo que no solamente las generaciones jóvenes sino todos todavía tenemos el tiempo para cambiar y dejar de ser frustrados y poder hacer lo que nos guste. El esfuerzo vale la pena con creces. No soy quien para dar consejos pero creo que es mejor jugarse la oportunidad de hacer lo que siempre quisiste o soñaste a asegurar la vida con un trabajo típico y que tal vez no te haga feliz. Eso no quiere decir que los trabajos típicos no te puedan hacer feliz. Claramente si ese es tu camino pues persiguelo. Una cosa que fue dura cuando empecé a hacer magia, cuando empecé a trabajar era que yo trabajaba en lo que me gustaba pero ganaba 100 soles al mes tal vez. Y mis amigos universitarios ya cobraban 2.000, 3.000. Y yo tenía que seguir en la decisión de si aguantaba con lo que estaba haciendo que no sabía muy bien qué era porque cuando alguien me preguntaba ¿tú qué haces? Bueno, yo soy y decía le digo que soy cantante, futbolista, mago, actor, mejor floreo. No sabía muy bien qué decir. Entonces terminaba diciendo bueno, yo trabajo, ¿no? Porque no tenía una respuesta. Pero gracias a Dios me mantuve en esa especie de etapa de transición y estuve aguantando hasta que las cosas empezaron a darse. Yo creo que lo que tenemos que hacer y sobre todo las personas jóvenes que de repente me están escuchando y que no saben a qué se van a dedicar en la vida y tienen un poco de miedo tienen que seguir su instinto porque nada más les va a dar el camino correcto. Yo entiendo que los padres que nos quieren y se preocupan por nosotros siempre nos van a decir sé doctor, sé abogado, sé arquitecto, eso te va a dar seguridad, vas a vivir bien el resto de tu vida. Y tal vez sí, si lo quieren y si lo sienten háganlo. Pero si alguno tiene vocación de pintor pues no tiene que ser una persona que viva bajo un puente pintando paisajes todo el día, puede ser alguien que trabaje de 9 a 6 de la tarde oficinista de la pintura y puede ser un gran artista que viva muy bien de eso. Creo que tenemos que desmitificar un poco esos mitos sobre los oficios y sobre cómo debemos ganarnos la vida dignamente. Gracias a estas decisiones que fui tomando de ser futbolista, ser mago, ser conductor y de ser cualquier cosa que se me presentara en el camino por mis ganas motivadas desde que tenía 6 años y vi cómo aplaudían estos chicos de Magneto he podido vivir las experiencias más increíbles de mi vida. He estado en una sala de operaciones en una operación valga la redundancia a corazón abierto sin ser doctor. He estado en una mina de oro a 700 metros bajo tierra y he cogido un lingote de oro que valía un millón de dólares en mi mano. He sido cadete naval por dos días resumiendo una carrera de 5 años en dos días. He paseado por la cabina de un Boeing 770 en la parte de abajo donde ni siquiera los pilotos pueden entrar. He visto la caja negra que en verdad es naranja no sé por qué le llaman negra y alguna vez he estado frente a una audiencia de 30 mil personas en el estadio nacional con un micro en la mano como ahorita hablándoles animando divirtiéndoles con la sensación y la adrenalina de saber que te estás dirigiendo a tantas personas. La motivación que ahora ya tengo no es necesariamente el aplauso como cuando tenía 6 años ya resolví problemas psicológicos y ya no tengo tanta necesidad de reconocimiento o de aplauso. Claro que me gusta como no pero lo que más me motiva es seguir descubriendo cómo se van a ir conectando los oficios y las pasiones que tengo seguir entrelazando los puntos seguir mezclando el camino hacia adelante obviamente a mi antojo pero siempre descubriendo nuevas formas de vida sugiero probar muchas cosas muchos caminos aprender del error y pasárselo bien su motivación puede ser distinta a la que yo tenía a los 6 años tal vez pueda ser más valiosa como ayudar a los demás sobresalir del mundo que nos rodea conocer límites más lejanos las posibilidades son infinitas pero lo más importante es poner la emoción en acción accionar hacer hacer de ese objetivo un verbo y un verbo en constante movimiento si quieres hacer un libro bueno pues ponle un título y empiece a escribir si quieres escupir algo como un escultor compra la piedra y el martillo si quieres hacer algo que no te atreves porque piensas que el resto te va a ver raro porque vas a ser el diferente pues empieza ya hoy ahora saliendo de aquí ponte a hacer las cosas porque nunca se sabe cuánto tiempo más tenemos la vida no está comprada como me dicen mis padres siempre y yo mañana de repente salgo piso una cáscara de plátano me rompo el cerebro y nunca hice lo que me gustó un poco trágico pero esa es la idea hay que empezar hoy y no renegar de las cosas que hemos hecho que creamos que no nos sirven yo cuando recién terminé mi carrera de Derecho y empecé a trabajar en muchas cosas un poco que me arrepentía de haber estudiado Derecho pero ahora me doy cuenta que fue una decisión muy importante y muy valiosa porque me formó de una manera universitaria que creo que en la medida de las posibilidades es muy importante la formación que te da la universidad o una carrera superior es por eso que después de que me di cuenta que las cosas que había hecho iban a servir poco a poco las he ido resucitando con el tiempo cuando necesitaba hacerlas ya sea la faceta de abogado o de artista o de escritor o lo que necesite lo importante es tener la convicción de que todas esas cosas que estás haciendo te van a llevar en algún momento a algo más grande como cuando le pedí a mi papá que me compre esa grabadora de voz para ser cantante a pesar de tener 6 años y no saber nada ahora también mantengo ese espíritu temerario que creo que es lo que me puede distinguir de ese chico que estaba ensimismado cuando estudiaba Derecho y no era feliz sin perder a alguien al costado que te diga que esa no es la manera correcta que vayas por este camino que es más seguro que por aquí es mejor pero lo más honesto pienso que es seguir tus propios principios finalmente ahora les cuento con muchísimo orgullo que el mayor éxito que yo tengo no es algo ni económico ni salir en televisión ni que la gente me salude por la calle sino que mis dos papás que se mostraban reacios a que yo fuera artista ahora son mi mamá la presidenta de mi club de fans y mi papá es mi manager que es un real logro porque yo siempre pensé que si yo no era abogado nunca iba a poder colmar sus expectativas y él me ha hecho sentir que ahora con lo que hago que no sé muy bien qué es pero lo hago las colmo así que el mayor éxito que puedo tener es haberlos hecho sentir orgullosos y poder vivir siendo un artista contando historias hay que trabajar como cualquier otro oficio hay que tener una mente tal vez un poco comercial empresarial pero quiero decirles que por ser artista uno no tiene que sentirse especial o por ejemplo sentir que tiene la sensibilidad del actor esas son tonterías el actor tiene que ser una persona que trabaja que cumple con su trabajo con su horario con diligencia y con profesionalismo lo que hace y no tiene ninguna otra diferencia como un médico o como un arquitecto y creo que la única manera de ir formando el camino es a punta de pico y pala y de trabajo porque a veces la inspiración es algo que no llega pero es mejor que cuando llegue no se agarre trabajando finalmente siempre me preguntan algunas cosas igual estoy totalmente abierto a responder alguna pregunta que alguien pueda tener si tienen alguna por ahí pero me gustaría responder dos que siempre me hacen y creo que lo hacen por una cosa de de instinto siempre me preguntan si se estudia para ser conductor de televisión creo que es algo que con mucha gente le gustaría hacer porque parece un trabajo muy fácil te paras adelante sonríes floreas un poco te pagan bien la respuesta es no no se estudia para ser un conductor de televisión pero lo que si se estudia son muchas cosas que te puedan permitir estar preparado para poder tener herramientas suficientes para poder enfrentarte a un público a una cámara a un escenario etcétera y otra pregunta que siempre me hacen es que ¿cómo logré que mi familia respetara la decisión que yo quería de no ser abogado o ser un artista? y la respuesta también es muy sencilla es ganándomela con actos ¿no? el último ciclo de la universidad le dije a mi papá yo voy a pagar la universidad trabajando de esto que a ti no te gusta y lo logré y no era una universidad cara era la de Lima que estaba perdón no era muy barata que digamos así que tuve que trabajar hasta en siete cosas pero lo logré y ahí me fui dando cuenta que poco a poco por más cliché que suene cuando te vas planteando metas las vas cumpliendo tienes que seguir planteándotelas no puedes quedarte nunca con una meta inconclusa a menos que ya no tengas vida ¿no? así que bueno es un poco lo que les quería contar me gustaría que si de repente alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o si les gustaría que les cuente de repente alguna cosa que hayan visto tal vez por la tele o que me hayan escuchado encantado de de resolverlas y de poder contarles un poco más sobre este trabajo tan bonito que tengo que me permite ganarme la vida siendo feliz así que no sé si alguien tiene una pregunta o una duda gracias ¿alguien por ahí? ¿alguien por ahí? perfecto cuando subiste en la escuela naval cuando subiste en la escuela naval o ¿cómo te trataste con tu colega por dos días? ¿podrías haber seguido la vocación de las armas? bueno es una muy buena pregunta de hecho jamás pensé que iba a terminar agarrándole tanto cariño y tanto respeto a la escuela naval y a los cadetes ese capítulo se grabó porque mi papá tenía un amigo que trabajaba ahí y consiguió el dalto y pudimos hacerlo y la verdad yo no tenía idea a qué me estaba enfrentando me daba un poco de miedo entrar a un lugar donde todos se levantan a las 5 de la mañana porque yo soy muy dormilón y donde tienen una rutina preestablecida para todo además uno escucha muchos mitos ¿no? en la marina dicen que la gente escucha que no sé te hacen meter los dedos al enchufe o que tienes que salir no sé mil cosas pero la verdad que cuando fui me trataron de primera era complicado porque tenía que doblar la ropa de una manera exacta y como les digo yo en la casa soy un inútil no sé ni siquiera vender bien mi cama entonces era muy complicado pero poco a poco fui dándome cuenta que los cadetes habían empezado con el mismo miedo que tenía yo cuando recién llegué al primer día y a pesar de que solamente estuve dos días seguidos la experiencia fue muy intensa y hice grandes amigos que hasta el día de hoy los veo y los saludo con un abrazo me hicieron nadar por ejemplo como dos kilómetros en el mar a las 6 de la tarde con una tanguita que yo no sé cómo podía estar con memoria de frío me hicieron hacer una cantidad de planchas descomunal terminé con un dolor en el hombro impresionante pero fue bonito que el programa cerrara conmigo caminando hacia el estandarte nacional y mirando la bandera peruana con una sensación de de qué bonito ser peruano eso fue lo que más me quedó de ese programa de la escuela naval y otro programa que bueno que me pareció bastante impactante fue la operación de corazón abierto ¿no? es raro cuando uno entra a un lugar donde nunca ha entrado como si fuera tu casa yo abría la puerta del quirófano y de pronto había un cerebro ahí destapado y todo estaba el cerebro entonces entrabas a otra puerta y había una persona que tenía una cavidad un hueco y en ese hueco estaba el corazón y el corazón estaba el corazón es una cosa como una bola así más grande que un chorizo y estaba como apagado como suspendido por unos cables que lo conectaban a la persona y en ese momento yo entré la premisa era de que yo además tenía que infiltrarme creo que era un poco irresponsable pero yo tenía que hacerle una pequeña mentiría al doctor como que yo fuera realmente un médico y él incluso me dijo que coloque una manguerita dentro del del corazón y bueno la coloqué muy respetuosamente y después el médico me acuerdo que le dio un golpecito al corazón y fue como hubiera apretado y el corazón se prendió los tubos dejaron de de repartir la sangre y el corazón pasó a hacerlo y la operación salió de manera exitosa pero estar ahí y verlo así tan cercano fue algo muy impactante y que jamás pues me imaginé que iba a ser no tenía ni siquiera ni un medio concepto de medicina otro programa bonito fue bueno el de la mina de oro porque superé bastantes miedos yo además de ser las cosas que soy soy un miedoso total le tengo miedo a las alturas le tengo miedo a soy claustrofóbico siento que me encierro y que me falta el aire y soy además recontraparanoico entonces cuando entré a este ascensor de 250 metros hacia el centro de la tierra pensé que me iba a morir y me faltaba el aire y todo pero fue bueno también poder entrar en calma y darme cuenta que cuando pasa el pánico en ese instante en que el pánico está a tope pasa puedes tomar decisiones más tranquilas y puedes seguir adelante porque finalmente había una cama delante de mí y tenía que soñar los dientes y sonreír como si estuviera en la sala de mi casa pero bueno una experiencia muy bonita no sé si alguien tenía alguna otra pregunta ahí la señora ahí le van a alcanzar el micro si yo quería felicitarle ha tenido unos padres maravillosos que le han permitido hacer lo que a usted le gustaba eso es una gran suerte tiene que amar mucho a sus padres mi pregunta es que como ve su futuro de acá 15 años se imagina con familia como imagina esa es mi pregunta muchas gracias efectivamente tengo dos grandes padres que están aquí acompañándome y que siempre me acompañan en cada reto que hago y los quiero mucho y además de quererlos mucho se los digo constantemente creo que es importante eso también a 15 años sí me veo con una familia tengo una novia que está ahí María Paz así que espero seguir con ella si ella quiere y sí me gustaría tener varios hijos pero sobre todo me veo haciendo lo que me gusta y tratando de mezclar las cosas que hago de manera que pueda seguir generando cosas que me satisfagan no tengo muy claro qué muchas veces me preguntan qué te gusta hacer más actuar conducir hacer más escribir y yo siempre respondo que contar historias porque eso me permite abarcar todos los soportes así que espero que en 15 años pueda seguir contando historias ya sea en la literatura de repente escribiendo un poco mejor porque creo que los escritores maduran su prosa y su escritura con el tiempo espero ser un mejor mago espero ser un mejor tipo y sí espero tener una familia de repente con una casita con jardín para que jueguen pero pero sí la verdad que es algo que me gusta me gusta mucho gusto pensar en el futuro y proyectarme a veces demasiado hay que vivir el presente pero pero sí así me ven 15 años muchas gracias por la pregunta ahí está hay una por ahí está divertido esto de las preguntas yo sigo feliz de la vida Jesús me he quedado intrigado con el tema de la radio tienes un programa con tu papá y no has contado de eso cómo nació ah verdad la radio es una arista cómo llegaron a conquistar en ese ambiente verdad es algo que olvidé mencionar qué bueno que lo habías preguntado porque es una interesante historia la radio para mí era solamente una y era Radio Miraflores justo como como el distrito en el que nos reúne el día de hoy cuando yo tenía también 10 años en esta vocación de hacer cosas y de salir y que me aplaudan y ser reconocido pequeño egocéntrico mi papá me consiguió una cita con Ricardo Palma entonces el dueño de Radio Miraflores y le dijo que yo quería conducir un programa deportivo y el señor Ricardo Palma sentado en su sillón muy grande en un escritorio muy bonito aceptó no sé cómo porque no sé qué le habrá dicho mi papá para darle un programa deportivo a un niño de 10 años que con la justa sabe vocalizar pero me acuerdo que me dijo lo único que tienes que hacer es llevarte este lápiz a tu casa y te lo pones en la boca para que vocalices mejor así que tenía el lápiz en la boca y trataba de hablar increíblemente a la semana era yo el conductor del bloque deportivo de un noticiero de dos instituciones de la radio como Enrique Llamosas y Pedro Roncal que tenían en esa época la verdad que no les he seguido el rastro pero en esa época deben haber tenido tranquilamente 70 años cada uno espero que sigan por aquí y yo era el bloque deportivo de estas dos voces gruesas anchas graves y de pronto sonaba hola que tal vamos a hablar del fútbol y era un contraste increíble incluso recuerdo que me escuchaban en el colegio y que estaba permitido que llegue a clases tarde porque tenía este bloque deportivo matutino ahí descubrí la radio y descubrí el medio de comunicación más familiar y más cariñoso que hay creo porque la tele a veces es muy fría y está marcada por intereses mucho más comerciales entonces descubrí este feeling con la radio la experiencia duró un par de años y luego mi padre consiguió tener un programa sábados y domingos a las 8 de la mañana en Radio Miraflores yo ya no tenía 10 años sino que tenía como 17 y era esa etapa pues en la que recién empiezas a salir a juerguearte a probar por ahí algún traíto y varias veces tuve que ir al programa a las 8 de la mañana habiendo dormido una o dos horas porque venía de juerguearme o de estar de fiesta pero era una cosa que disfrutaba mucho porque mi papá y yo nos podíamos hablar de cualquier tema durante una hora la gente llamaba y hubo un episodio o hubo un programa en todo caso en el cual llamó una persona que estaba quejándose porque en ese momento el alcalde no me acuerdo quién era había dispuesto que iban a sacar la estatua de Pizarro de la plaza y mi papá estaba en desacuerdo y yo estaba de acuerdo porque me parece que Pizarro era el conquistador y no teníamos por qué homenajearlo a él entonces debería haber una estatua de Atahualpa de repente mi padre estaba en desacuerdo y discutimos al aire de verdad y creo que esa discusión fue la que originó que no sé unos 15 años después pudiéramos tener el proyecto que tenemos ahora que se llama Palo y Astilla es un programa que conducimos en Radio Capital y ahora ya no lo hacemos a las 8 de la mañana felizmente sino que es 3 a 4 sábados y domingos y es muy muy divertido compartir eso con con tu papá ¿no? porque no solamente es tu papá sino que es tu amigo y debates discutes y puedes hablar de lo que tú quieras a veces tenemos una relación ya muy de a patas y parece que yo le falta el respeto porque es mi amigo y a veces a los amigos uno los trata de una manera más lineal ¿no? pero he aprendido a controlarme y él aprendió también algunas cosas por ahí que yo le sugiero y la pasamos muy bien así que la radio es una cosa más que hago me había olvidado y es una cosa que quiero bastante así que espero que la pueda seguir haciendo mucho tiempo Jesús te felicito creo que tu padre que es una excelente persona la cual conozco debe estar muy orgulloso de ti gracias como tú estás de ellos están de ti como tú de tus padres yo quisiera saber de la profesión que has seguido que es derecho qué cosa es lo que te gusta porque eres un abogado ¿no? y te lo digo porque yo soy una frustrada abogada quiero saber qué cosa es lo que realmente te gusta muy bien efectivamente estudié derecho seis años me gradué soy bachiller en ciencias políticas y ejercí dos a tres años en el estudio de mi papá con empresas destacadas a las cuales podía bueno ir y aportar un poquito al principio lo que me gustaba del derecho era que no eran números así de sencillo pero claro luego me di cuenta que la persona que maneja la información o que está mejor informada es aquella que tiene más posibilidades de tener éxito en la empresa o en el objetivo que se plantee me gustaba el derecho que yo era bien argumentador yo que era un niño que porque había leído un par de libros creía que sabía todo entonces el derecho era una herramienta más para tener la razón pero luego cuando maduré un poquito más me fui dando cuenta que es muy importante porque está metido en absolutamente todas las transacciones y todos los movimientos que hagas día a día es muy amplio como para abarcar una sola parte creo que la parte que más me gustaba era la civil la parte de asesorar tal vez empresas o plantear estrategias para solucionar problemas pero debo decir que es una gran estructura para hacer otras cosas o por lo menos en mi caso yo me doy cuenta a veces cuando voy a una reunión con algún cliente que me va a contratar porque quiere un show de magia y de repente me saca un contrato y yo se lo corrijo a él porque es una cosa básica que un abogado debe saber y él se queda sorprendido porque a veces piensan que los magos o los malabaristas o los payasos o los clowns somos personas totalmente bohemias y absolutamente no sé cómo decirlo empíricas y no necesariamente entonces si tienes esa ventaja creo que es una buena herramienta y eso es lo que el derecho es para mí creo que es una carrera que no es para todos tampoco creo que uno debe saber si dentro de sus capacidades tiene facilidad de comunicación palabras etcétera para poder ejercerla pero sí, claro si es una carrera que te gustaría estudiar estudiala mi mamá acaba de terminar psicología así que tú podrías estudiar derecho ah, has estudiado cuatro años está bien, muy bien ¿te gusta o no? me quedé fuera de la profesión hace muchos años bueno, puedes todavía de repente volver a empaparte en los libros de derecho no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta alguna duda ¿cuál fue el que más te ha gustado escribir? gracias por la pregunta sí, tampoco hablé de los libros el primer cuento que escribí era un cuento en el cual a un chico le terminaba una chica y era pésimo básicamente porque no se podía leer ni de principio a fin era terrible defendía a mis personajes caía en un montón de vicios típicos de un escritor primerizo así que decidí que lo mejor leí una entrevista de Mario Vargas Llosa que decía que un escritor tiene que escribir sobre lo que conoce y lo que yo conocía era una escuela en mi colegio bastante particular donde había niños con muchas habilidades diferentes por ejemplo había uno que era sordomudo y estaba en mi clase y al costado del sordomudo había un chico que tenía un problema en la rodilla y que solamente no podía doblar la rodilla había otro chico que era hindú había otro que era húngaro y había un montón de coreanos y nosotros y todos esos nos formábamos más de 20 y cuando salíamos a jugar mi colegio era un poco micio no teníamos pelotas de cuero ni de plástico sino que jugábamos con pelotas de papel agarrábamos un papel lo llevábamos así igualita le poníamos scotch y jugábamos con esas pelotas y una vez a uno de mis mejores amigos de toda la vida que ahora está lejos se le ocurrió dentro de la pelota ponerle un objeto contundente para hacerla más dura y le puso un trompo con punta de acero todavía cuando jugábamos el partido en el último minuto a uno de mis compañeritos le cayó un pelotazo con el trompo y casi lo mata le hizo un hematoma gigante y esa historia yo estaba haciendo uno de los jugadores así que me pudo caer a mí la pelota yo la presenté como un testigo privilegiado y yo estaba seguro que esas historias no pasaban en otros colegios yo no me imagino un chico del marcam poniéndole un trompo o un papel para jugar en su pelota y con todo el respeto que se merecen está bien que la gente pueda jugar con una pelota digna pero ahí me di cuenta que había una historia que tenía que trascender así que escribí Pelota de Recreo que es este cuento en el que narro un poco este suceso divertido entre escolares y eso dio paso pues a muchos más cuentos que ya me fueron saliendo medianamente decentes leíbles podría decir que alguno más que bueno que otro y luego decidí que tenía que escribir una historia de amor sobre Lima y encontré la plataforma perfecta en un deporte que a muchos más les parecerá que esté cercano al amor que es el box así que escribí una novela sobre un boxeador que se llama Carne de Presidio y creo que es lo que mejor me ha salido porque la leo ahora que ha pasado el tiempo y no me da vergüenza y me divierte y creo que pude retratar humildemente lo que yo siento que puede ser un boxeador visto del lado positivo un boxeador siempre está asociado al vicio a cosas nocturnas y el boxeador que yo planteaba era un tipo que iba a boxear como iba a la oficina y que sencillamente tenía dos hijas y las quería mantener con los puños y nada me pareció más literario que eso así que incluí también a un personaje que se quedaba ciego por un tío que yo quiero mucho que bueno ya no tiene vista y fui juntando las cosas como iban pasando y terminó saliendo esta historia que justo la vamos a reeditar ahora con Planeta gracias por haberlo dicho voy a publicar mi tercer libro que se llama Diario de un Mago para la Feria del Libro en julio con la editorial Planeta así que espero que lo puedas leer y que te guste gracias primera vez que te conozco ya nunca he visto esa serie me gustaría que hicieras un poquito de magia me gustaría que hiciera magia a ver si ¿cuánto tiempo estudiaste magia? es interesante eso porque la magia es algo que como cualquier arte creo que no se termina de aprender o de estudiar yo caí en la magia por azar por un amigo como dije que jugaba a fútbol lo hice con él y y empecé a estudiar diariamente durante todo un año pero yo me lancé al ruedo sabiendo cuatro trucos no era mago era un chico que hacía cuatro trucos de magia y se ponía un sombrero y decía que era mago pero realmente aprendí lo que era ser mago cuando me entendí que lo que lo que realmente es ser mago no es lo que pasa en las manos no es la desaparición de un papel es el artista que emociona al público y que logra mediante la percepción de sus sentidos que la gente crea que ha sucedido un milagro yo no tenía esa capacidad y esa capacidad es muy complicada de no se compra en una tienda se tiene que desarrollar con el oficio entonces tuve la suerte de que tenía muchos shows en los que hacía los mismos trucos pero pude ir desarrollando en esos mismos ciertas habilidades que me permitieron realmente ser un mago y no lo que era al principio que era un truquero puedo hacerte un juego de magia no tengo muchos elementos ahorita pero de repente conseguimos unas cartas por ahí y te hago un jueguito estoy emocionadísima de verte yo vengo de Moquegua tienes un montón de admiradoras por allá y imagino que muchas gracias que bonito estoy muy emocionada porque al margen de todo el éxito que sabemos que tienes lo que yo veo aquí es un chico muy bueno la imagen que tenemos de la televisión todos es de acuerdo a lo que vemos y diferente y es grato saber que hay personas buenas también en la televisión así como tú así que eso me llena de alegría caramba muchas gracias la pregunta es yo tengo una hija aquí en Lima que estudia ingeniería civil y ella le gusta mucho escribir he leído sus cosas y le escribe muy bonito así que muchas veces le hemos dicho pero por qué no presentas por qué no algo no se atreve no está acá y justamente porque tiene clases de ingeniería civil me hubiese encantado que esté seguramente ella también ¿cuál es tu consejo? yo se lo transmito mira como decía escribir es un proceso que gracias a Dios es gratis lo puedes hacer en tu casa con un lápiz y un papel y eso es una ventaja que no todos los oficios tienen qué bueno que tu hija esté estudiando ingeniería civil porque creo que no se contrapone para nada a la literatura como dije creo que una carrera es muy importante lo que yo le sugeriría a una persona que está empezando a publicar o quiere publicar es que lea mucho primero que lea muchísimo el mejor escritor es el mejor lector por eso Borja y o sea tiene pues un museo total de libros y lo cito porque creo que es un ejemplo a pesar de que el escritor peruano que más me gusta a mí es Ribeiro y siempre lo digo creo que lo que tiene que hacer es leer mucho yo en una época lo único que hacía era leer por motivos diferentes porque estaba de repente refugiándome en algo pero me sirvió mucho y luego escribir agarrar el lápiz y contar historias algunas saldrán malas otras saldrán buenas pero luego hay que darle al oficio porque la mejor manera de soltar la mano y que las ideas vayan fluyendo es haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y luego si tu hija tiene la idea de publicar que creo que es algo interesante es un proceso tan complicado como tan difícil o como tan sencillo depende de qué persona tengas alrededor yo tuve la suerte no sé qué tan suerte pero en mi colegio había un chico que era editor un chico mayor y además un chico al que yo fastidiaba todo el día en el colegio y no sé cómo me enteré que era editor y fui y le dije que quería que me publique el libro y él me dijo pero tú lo único que hacías era fastidiarme en el colegio así que tuve que pedirle perdón felizmente no tenía ningún trauma pero fue muy amable en publicarme y sobre todo en darme los consejos necesarios porque a veces uno a los 17 años tiene su machote su escrito y piensa que puede conquistar el mundo y ese espíritu es el necesario para poder hacerlo pero a veces la realidad es dura a mí el editor me dijo ¿sabes qué? lo que has escrito está más o menos pero le falta madurar y a mí me dolió en el alma en ese momento pero fue lo mejor que me pudo decir porque me dijo viaja conoce enamórate que te rompan el corazón vive y cuando tengas todas esas experiencias vas a poder volcarlas en un libro y así salió Carne de Presidio así que le estoy eternamente agradecido a mi editor en esa época Álvaro Lazo de la editorial Estruendo Mudo y creo que sí debería serle a tu hija que siga escribiendo que siga leyendo y que busque un editor independiente porque ese es el camino al principio porque las grandes editoriales a veces pagan en llegar Bueno primero quiero agradecerte porque es una charla muy buena para los jóvenes y yo también tuve un problema de decidir qué carrera estudiar cuando terminé el colegio estuve estudiando computación es algo que pensaba que era sencillo pero me di cuenta que no lo es bueno es sencillo pero si te esfuerzas como si lo quisieras y bueno no fue mi caso y ahora estoy estudiando la carrera y bueno para empezar quiero agradecer por la charla porque ayuda bastante a la motivación y todo eso de los de los jóvenes y mi pregunta sería en tu faceta actual si estudiaste o llevaste cursos de actuación y si lo estudiaste en dónde lo estudiaste porque es algo que me da curiosidad desde pequeño también perfecto muchas gracias por la pregunta y primero te felicito porque si te metiste a estudiar computación y viste que no era lo que te llenaba hay que tener bastante coraje para cambiarse de camino así que espero que estés estudiando algo que te guste ahora si también me olvidé de hablar de eso cuando yo también salí de esta etapa de la universidad y estaba buscado en refugiarme cosas que me dieran al principio dinero porque quería tener plata para poder comprarme algo de mi trabajo y después un oficio caí en la publicidad y terminé siendo una especie de actor de comerciales vamos a decirlo así que no termina de ser un actor pero en uno de los comerciales que hice de publicidad había que actuar un pequeño personaje era un comercial que se grabó 24 horas y que salió elegido incluso mejor comercial era una campaña en la que yo era un practicante y la vida me pasaba por encima y era toda una desgracia pero muy divertido y gracias a ese comercial me di cuenta que uno piensa que a veces ser actor es pararte frente a una cámara y hablar o memorizarte un texto y ser actor es mucho más difícil que eso así que teniendo ya la experiencia de estos comerciales que me habían llevado a ser una especie de personajes mínimos para la publicidad que además es muy falsa y con la experiencia de Mao decidí que quería crear un personaje yo propio y me enteré de que la mejor escuela de actuación aquí es la de Roberto Ángeles que dicta una escuela que dura todo un año un taller que dura todo un año y va sacando promociones de promociones ya tiene como 22 y fui a su audición su audición era el 2 de enero o sea tenía que regresarme donde esté año nuevo para ir habían como 200 personas y solo entraban 40 y yo tuve la suerte de ingresar y de hacer toda la escuela del taller de formación actoral de Roberto Ángeles que sin duda de todos los profesores que yo he tenido incluyendo derecho magia actuación conducción saltar la soga lo que sea es la persona que más me ha enseñado él corrigió muchos esquemas que yo tenía me hizo ser consciente de muchas otras cosas problemas de dicción yo hablaba muy mal hablaba muy rápido atropellaba cuando hablaba y gracias a la escuela de actuación de Roberto Ángeles podría decir que mejoré muchísimas de esas cosas y yo recuerdo una cosa muy bonita que pasó en la primera evaluación me sentó adelante de él y no me conocía solamente me había visto actuar pues unas cuatro veces y la evaluación consistía en que te decía más o menos en que estabas fallando yo pensé que me iba a decir bueno hablas muy fuerte no sé hablas muy rápido te mueves de tal manera y lo primero que me preguntó fue tú eres hijo único y yo le dije sí este ¿te pasa que cuando le das un beso a otra chica estás pensando en otra? y yo le dije ¿qué tiene que ver esto? bueno sí y empezó a decirme tal cual yo era en base a cómo hablaba y me hizo entender que somos como hablamos y yo era una persona que hablaba muy rápido porque básicamente era un chivolo más criado que no estaba escuchando al resto era un irrespetuoso y eso me marcó y a partir de ahí le di la importancia necesaria a la comunicación y obviamente a los miles de recursos de actuación que él me enseñó así que si te interesa es una muy buena opción es una opción totalmente seria y profesional es como para alguien que sí quiere dedicarse totalmente mucha gente me recomienda si entrar al taller de Roberto y yo parezco su gerente de marketing porque siempre digo que vayan pero también digo que es algo que te toma muchísimo tiempo y que tienes que dejar casi todo lo que hagas de lado entonces tienes que tener la posibilidad de poder pagarlo y trabajar en un algo medio tiempo porque te demanda mucho tiempo pero creo que la mejor manera de estudiar actuación a pesar de que hay muchas aquí en el Perú es con Roberto y desde luego después también con el maestro Roberto Isola pero creo que es una muy buena opción si es que te interesa la actuación dos preguntitas yo soy estudiante ahorita de dirección y realización de televisión y cine en la charla chaplin quisiera saber cómo en sí llegaste a actuar creo que todo el mundo sabe al fondo de sitio y también tuviste como que un papel secundario en Rock and Roll 68 esa es la primera pregunta y la segunda es ¿qué más es lo que te gustó del trabajo que hiciste en Polizontes? muchas gracias por la pregunta a ver ¿cómo llegué? lo primero que yo hice en novelas fue con Michele Alexander y se llamó yo no me llamo Natacha y salió hace poquito un chico peludo así pelucón donde además actuaba muy mal porque recién estaba empezando y bueno no es que ahora tampoco sea Robert De Niro pero soy un poco más decente y bueno hice esta serie básicamente porque un amigo me dijo que estaban haciendo un casting me presenté y el día del casting le hice un truco de magia a la persona que estaba haciendo el casting y quedé pasó el tiempo siempre iba abriendo las puertas con magia es un poco como hacer trampas pero siempre lo hago y quedé elegido pero claro no se comparó ni en la mitad pues a lo que pasó cuando entré al fondo del sitio que el jefe de casting me había visto en una prueba y me habían llamado para hacer un casting de un personaje que iba a salir en el fondo del sitio que se llamaba Lucas me parece al cual no quedé elegido pero apenas entré noté que era un mundo bastante particular la gente se volvía loca por lo que pasaba dentro de esa especie de búnker en lince que habían artistas muy talentosos actores muy talentosos y fue un primer acercamiento luego me llamaron para un personaje que querían que sea un profesor medio romanticón y yo dije esta es la mía ahora si la tengo que hacer bien recuerdo que entré al casting estaba Efraín Aguilar que me pareció un tipo bastante peculiar y me dijo me habían dicho que para él lo más importante era la vocalización que era mi talón de Aquiles desde siempre así que lo primero que me dijo fue bueno quiero que me pronuncies tu nombre bien y que me digas qué haces y yo le dije hola qué tal soy Jesús Salsamora y me miró como diciendo eres tarado te acabo de decir que tienes que hablar bien y me calmé le dije no perdón estoy un poco nervioso hola qué tal soy Jesús Salsamora y de ahí el casting fluyó y bueno quedé elegido por suerte o porque daba para el perfil cosa que me iba a pensar que es muy importante cuando hacemos un casting si alguno aquí es actor o está juzgado si nos chotean o nos dicen que no no significa que nos esté choteando directamente a nosotros sino que están buscando a alguien que sea el perfil más óptimo para ese personaje así que no hay que tomarlo personal gracias a Dios me eligieron y cuando entré al fundecito yo no tenía ni idea que iba a ser magia en el guión de pronto dijeron aparece una flor y bueno la aparecí y le gustó el guionista y pucha fue una locura de verdad porque no pensé que una serie pudiera tener tanta pegada con tanta gente que hubiera tantas personas que por verte actuar después en la calle te dijeran cosas tan bonitas y creo que lo tomé bien creo que no me la creí porque cuando la gente te dijeron en la calle te amo tú le puedes decir yo también pero no se aman pues no o sea es muy bacán y es bien bonito pero pero no es la realidad y tampoco te puedes creer que eres el gran actor o que eres el gran churrito porque te puedes decir de cara bien feo ¿no? y Polizontes que es algo al que le tengo muchísimo cariño porque la o sea mucha gente lo asocia a que es un programa que vas a eventos medio pitucos de repente hasta frígolos pero a mí me abrió una puerta enorme desde que me dieron el micro y me dijeron ya vas a hacer una prueba y le pusieron ese cubo yo sabía que si hacía bien esa prueba mi vida iba a cambiar totalmente sabía que esa era el círculo en el que se iban a conectar todos los puntos que yo tenía y gracias a Dios hice la prueba y me eligieron y hasta el día de hoy cada vez que tengo un casting me acuerdo de ese momento para buscar tranquilidad y buscar temple porque a veces en los castings no podemos sacar lo mejor que tenemos ¿no? pasa que vas a un casting y dices pucha no me salió bien como me había salido en el espejo pero desgraciadamente lo que te van a ver es lo que vas a hacer así que hay que tratar de tener la tranquilidad y hacerlo ¿no? pero estoy muy agradecido con el trabajo que tengo porque ir a eventos y conversar con la gente y hacerle bromas a las personas y que además te paguen por eso es increíble bueno muchísimas gracias ha sido un placer para mí estar aquí y espero que lo hayan disfrutado muchas gracias Jesús invitamos a la regidora de cultura la regidora Franca Rey Camino a clausurar la charla me referiría a nombre de nuestro alcalde gracias Guillermo sí de verdad Jesús ha sido un gusto enorme que compartas este momento con nosotros para quienes no te conocíamos como yo sino a través de la televisión hemos quedado impresionados hay aquí un joven lleno de pasión de ganas de vivir de entusiasmo de motivación y además yo siento que está súper anclado al piso y tiene un eje importantísimo que es su familia porque hemos estado conversando como una hora y cuarto entre los que te han preguntado y lo que tú has dicho y varias veces has repetido la importancia o lo rico que es tener a tu papá a tu mamá compartir con ellos disfrutar y eso vale mucho y por eso es la calidad tuya gracias Jesús esto es de parte del alcalde y de nosotros muchas gracias gracias por venir y hasta la próxima estas charlas las tenemos los terceros jueves de cada mes así que vengan los esperamos aquí gracias 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 por ver el video.